Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida. El sol en mayo aprieta el callo 2014. En que pan arroce de la melodía y goce. Ya no sé por qué no fluyen, solo van con pose. Aunque tú lo sepas no me interesa saber. Lo que el M.C. era ya no lo veo entonces. Enloquece su forma de pensar y entender. Quieres competir para llevarte ese bronce. Porque el oro nunca te podrá pertenecer. Grandes masacres en favor a la reina del enjambre. Sangre por sangre gente que se muere de hambre. El hombre pobre diré que no se le deja libre. Y si se le ha herido se deja que se desangre. Sangre, sociedad hipócrita, aparte de estúpida. Actualmente es alcohólicas, escondidas en cúnicas. No me cuentéis cuentos, no me cuentéis ritos. Solo me valen los amplios de vuestra música. No hago análisis de tu acto, solo hago incisos. Subdita porque es preciso la mente egoísta. Saltar de un décimo piso no es nada arriesgado. Merece más la pena un comando terrorista. En la lista negra estaba el polirrebelo. Él te amenaza con que se te bajara el pelo. ¿Quién es la rata secreta que hace de señuelos? La misma que te registra en el paquete de pañuelos. No encuentro la lógica, las formas de actuar. Toda porquería que me encuentro por la calle. Me encuentro en mis brazos la forma de desahogar. Las grandes hazañas se logran por los pequeños detalles. Hay que ejecutar, hay que hacer que todo falle. Tanto tienes, tanto vales, quieres parecer. Educación libre, libertad para aprender que estalle. Tengo un sentimiento que te hará buenlojecer. Ahora en la fábrica de niños de la salle. Con conciencia abierta no nos pueden someter. ¿Qué quieres en este suburbio de mundo? Tengo un día presente, no cometeré el error de ayer. La esclavitud del sistema no te perdona. Grandes estafas como la de Mercadona. Junkie del sistema, o está todo dirigible. Hitler enseñó a América lo que era la metadona. Después nació Madonna, con su primer single. Se revaloraron el precio de sus ingles. ¿Qué le dices a la feña que el barco es de inglés? Cuando ves que se maltratan entre ellas por Justin Bieber. ¿Con qué descaro te hacen pasar por el aro? Parece raro la protesta por el faro. Claro que el veneno vino embotellado en un pequeño frasco. Y se lo cargarán como la Isabel Carrasco. Del lado de quien está la justicia de mi parte, no. Se defienden entre la élite del panteón. Construyen marionetas, llamadas presidentes. Hacen lo que quieren con las ventas de las gentes. Tanta atención para adelante, para atrás que vamos. Yo no veo la evolución en el ser humano. En vano está la opción de cambiar su mente inocente. Por eso os define como la gente corriente. En calidad de esclavo, como igual mi barrio. Artistas que valen que se comen un calario. Condenas a artistas sin libertad de palabra. Letras censuradas, consideradas armas desautorizadas. Dadas las circunstancias añado palabras. Son mis farrafadas, recuerdo de mis vivencias. Y cuando yo crezca, más bien desaparezca. Lejos de estas altas sociedades que la llamaban. Carlos, ¿eres capaz de decir no puedo comer el arroz teniendo así los dedos? No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. Será penado por la pérdida de un dedo. Las más insignificantes prácticas religiosas por parte de cualquier individuo serán castigadas con la muerte.